¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Hoy nos encontramos aquí en esta pinche casa abandonada. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, porque lo que nos han explicado, según los presidentes de por aquí... ¡Ah, cabrón! Hay un chico de su pin... ¡Pinche madre! Aquí la hasta chingadera del micrófono. Bueno, pues nos encontramos aquí con un poco de historia. Los residentes de aquí al lado nos dicen que ha estado viviendo un poco de casos paranormales. Bueno, al menos los de la casita de acá y por acá, como pueden ver, no hay ni madres aquí. Me encuentro aquí con Duke. ¿Qué tal papá? ¿Cómo están? Aquí está el perro y pues bueno, vamos a investigar acá lo que es esta pequeña casa de acá atrás. No manches, nos han dicho que es un poco... ¿Cómo se puede decir? Algo de actividad paranormal para todos. Así que acompáñenme. Y pues bueno, podemos ver aquí este graffiti. Como pueden ver, aquí está el viento de todo este desmadre. Chéquenlo, chéquenlo. ¡No mames! Acompáñenme a ver todo este desastre que hay por aquí. Aquí hay gran graffiti. Ya saben, ¿no? Los malhechores vienen a hacer su... Vienen a pintar cosas que ni siquiera son de su propiedad. Digámoslo así. Miren, por acá empezamos con algo raro que la verdad es ropa. No la queremos ni tocar porque desconocemos de quién sea. Ni qué pedo, ni nada de eso, ¿verdad? Miren, aquí hay un trapo viejo la verdad que no sabemos ni qué onda. Por aquí está todo oscuro. Hay cartones, basura, un moño. La verdad está bastante, bastante raro porque según esto aquí nadie vive. Pero acompáñenos a ver. Por cierto, esta casa tiene un segundo piso. O hasta tercero me parece. Pero no hay escaleras. Eso es lo más raro. Encontramos la casa, pero no hay por ningún lado escaleras para poder subir. Miren nada más. Es aquí arriba donde les digo. Y nada más hay unas cuantas maderas para poder subir. Mira, graba así allá arriba. O sea, como que esta construcción se quedó a la mitad porque ahí todavía hay tarimas. Hay madera de los señores albañiles. No nos vaya a caer una cosa aquí. Miren, por acá atrás también hay cosas... Nada que ver. Hay un ropa vieja ahí. Que la verdad está bastante tétrico todo esto. Por aquí está todo pintado. Está todo pintarrajeado de malhechores. Hacia allá arriba pues no hay ninguna manera de poder subir. Y a ver, veamos el cuarto de acá. Pues la verdad no hay cosas tan, tan... Como nos habían dicho. Tal vez pues podemos encontrar ahorita... Hay cosas antihigiénicas. Bastante horribles. Que ni siquiera dan ganas de grabar, ¿verdad? No queremos que a ustedes les dé asco con todo esto. Y miren nada más. Aquí cuidado con esta varilla. Porque si no nos damos uno en la cabeza y valemos gorro. Así que vayamos al siguiente cuarto. Aquí con pedazos de caña por el maíz. Como es una milpa. Pues casi no hay gran cosa, ¿verdad? Está todo, todo. Y pues sí, hay cosas raras. Miren, allí hay una bolsa. Que la verdad no la queremos ni tocar. Porque no sabemos que haya, ¿verdad? Se siente, se siente el viento, todo, todo. Se siente una presencia. Como si estuviera observando. Sí, se siente como si alguien te estuviera observando de otro lado. No hay nada, güey. No hay nada alrededor. No hay nada alrededor. Como pueden ver, sí está súper raro todo esto. Miren, chavos. Aquí encontramos un poco de ropa de gente. Uy. ¿Uy? ¿Escuchaste eso? ¡Qué pedo! No, miren, ese sí fui yo. No fuiste el puta. ¿Verdad, ¿estáte tú una pieza? No. ¿Qué pedo? No mames, este pendejo. Estábamos viendo aquí la ropa de la gente. La verdad. La verdad hay bastantes cosas feas que ni siquiera queremos tocar. Porque hay ropa íntima de hombre, de mujer. Las cosas que pues no son nada agradables. Sinceramente. No, no te bajes, güey. Espérate. Sinceramente no sabemos ni qué carajo sea todo esto. Hay basura. No hay basura, pero ropa de gente. ¿Cuál vela? Esa cosa es una vela. Cierto, tal vez pueden estar haciendo burquería por aquí, ¿eh? ¿Qué carajo fue eso lo que sonó hace rato, eh? Estuvo muy, muy cabrón. A ver. Bueno, pues ahorita voy a poner esta madre. Vamos a ver qué es lo que hay ahí arriba. Vamos a ver. Fíjense, vamos a ampliar un poquito el selfie. No mames, güey. No se si alcancen a ver. No hay manera de subir, entonces. No se si alcancen a ver. De subir, entonces. ¿Qué pedo? No mames, está muy cabrón. Uy, me dio miedo. ¿Qué tal si algo? ¿Qué tal? Siquiera lo vi. No mames. Sí da miedo este pedo, güey. A ver. Unas tomitas épicas para todos ustedes. De arriba, hombre. No mames. No, no, no. Ya me dio miedo, cabrón. No mames. Aquí sí da miedo. Bueno, no lo vi, güey. Y como tal. Pero parece que cae. Parece que ya me había dejado. Vamos a subir. Vamos a recorrer más las casas. Miren, nada más. Vamos a grabar estas cosas ahorita. Pero la verdad es que sí me da un poco de miedo de cosa. Porque hay cosas bastante feas. Que son ropa de gente. Pues ya les enseñamos las veladoras por acá. Aquí está Black Chicken. Cagando la toma. Pues. Esperemos y no pase nada malo. Porque. Pues nosotros simplemente venimos a grabar. A ver qué tal está. Por lo que nos habían contado. Y pues aquí hay ropa. Miren. Se las enseño más de cerca. Está aquí al lado. Aquí, aquí. Pero no la pienso tocar. Porque. De por sí ahorita todo lo que estamos pasando. No sabemos ni qué tipo de gente haya venido a hacer todas estas cosas. Hay ropa de bastantes personas que ni siquiera conocemos. Miren. Aquí hay una varilla. A medio de la nada. Puede que. Nos vayamos a golpear o algo así. Pero la verdad no. Si acá arriba. Es lo que les grabó Black Chicken. Que estamos pensando en subirnos. Para darle mejor contenido a ustedes. Y pues sí da un poquito de cosa. Miren. Estando aquí en este cuarto solito. Están las ventanas nada más. Que si te asomas no hay nada. Si te asomas a esta otra. Tampoco hay nada. Pero. Si da un poco de cosa. Como que. Terror. Se cayó esa madre. Es que hay tarimas viejas. Como les digo. Acá arriba miren. Se las voy a grabar así. Miren. Allá arriba. Hay tarimas viejas. Viejas. Que se están cayendo. Y pues. Mejor nos quitamos de aquí. Porque. Mira. Mira. Esa. Esa tarima de allá arriba. Está a punto de caerse. Por lo menos. No sabemos cuánto tiempo lleva aquí. Esta casa. Desde que yo. Sepa. Lleva como unos. 15 años. Así abandonada. Nada más le hicieron. Pero pues. Vienen a hacer. Creo que cosas malas. Hay veladoras. Y todo ese rollo. Así que pues. Vamos a arriesgarnos. Ahorita allá arriba. Vamos a pensarlo. Para todos ustedes. Aquí nuestra editora. Anda intentando subirse. Se le cayó la tarima. No se vaya a caer. Aguas. Aguas. Por aquí en la torre. Miren. Vamos por acá afuera. Esta es toda la casa. Por aquí. Es el cuarto. Ya. Último recorrido. Para enseñarles todo. Aquí todo esto. A su costado derecho. Hay pura milpa. No hay nada. Compadres. Miren. Nada más somos nosotros. Y ahorita vamos a ver. Si vamos para allá arriba. Y pues bueno. Vamos a terminar con este desmadre. Porque ya ni siquiera pudimos subir. Ya vaya que no hay. Ninguna forma de subir. Como ya se les explicó aquí. Este cabrón. Y pues bueno. Ya con esto finalizamos el video. De aquí del recorrido de la casa. Que para mí. Pues ha sido un poco. No paranormal. Pero pues si hay un pinche desmadre aquí. Ahí se escucha un poco de. ¿Qué les digo no? Da miedo la chingadera. Pero bueno. Pues nos vamos. Nos vamos. Hasta el siguiente video. Y pues esperemos que les haya gustado. Vamos a ver que seguimos. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse. Si son nuevos en el canal. Si es la primera vez que ven uno de nuestros videos. Esperen muchísimos más. Que se vienen mejores. Gracias. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.